Hola, ¿qué tal amigos de Larguenda? Les saluda su amiga Karel Morales y me encuentro muy contenta de estar aquí con Pancho Barraza. ¿Cómo te sientes de estar nuevamente en Colina? De maravilla, pues desde hace ya casi 20 años que empecé a venir para acá, las primeras plazas que logré pisar desde mis inicios. Y todavía, gracias a Dios, cada vez que me dicen que vengo para acá, siento el cariño de la gente y no creo que esta vez sea la excepción. ¿Cuéntanos de este material que estás promoviendo actualmente? Bueno, todavía estamos promoviendo el disco de Papá Soltero, donde viene la canción Amor que Mata. Siempre, por lo general, sacas dos sencillos. ¿Cuál es el material que estás promoviendo aparte de ese? Bueno, primero sacamos el de Papá Soltero, su respectivo video y ahorita, hace 15 días, sacamos el de Amor que Mata, que fue el segundo corte con su respectivo video también. ¿Y títulos de ese material? ¿Temas que incluye? Bueno, ya tiene casi ocho meses en la venta y eso me le dan los nombres, no, de verdad, de acordarme. De la primera se llama Ben, la segunda se llama, no me acuerdo, la tercera se llama El Agujerito, la cuarta se llama Blanca Palomita, por ahí van todos, ahí van. ¿Ya hay grabado en banda, en mariachi, planes de incursionar en algún otro género? Pues, es cuestión nomás de que la compañía diga y probemos. La verdad yo me siento muy cómodo cantando con mariachi, con banda y ahorita estoy por sacar un disco nuevo de mariachi y no tengo planes ahorita de otra cosa. Acabamos de terminar el disco de mariachi, estamos por hacer las portadas y no tengo ahorita un plan como para, como digamos, que el norteño va, que esas cosas, no, pero no. Aunque la crisis está obligando mucho a traerme a los músicos, pero yo no, yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Acerca de que hay un Pancho Barraza Jr., has tenido algún problema, alguna, alguna confusión? Aquí anda mi hijo, aquí anda conmigo, espérame, si me dan chance le hablo. A ver, ¿quieren verlo? Sí. ¿Quieren verlo? Ok. Espérame un poquito nomás, ¿no? Porque ya anda ya entre la gente. Bueno, 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 ahí está, no, háblale a mi hijo, a Pancho, ahí viene. Entonces, dentro de la música, ¿él tiene tu apoyo? Pues es mi hijo, es mi hijo, claro que sí, este, de hecho, que él se haya lanzado por su propio camino, con sus propios medios, méritos, pues yo creo que eso tiene más, más respeto todavía, que se hubiera apoyado en mí, y de hecho, siempre ha estado apoyado por mí, claro que sí. ¿Planes de que tengas próximos proyectos? Ya te dije, ahorita estoy por terminar, bueno, ya terminé este disco de Mariachi, ya estamos haciendo las portadas, pero si después de eso sigue el video, para que salga el disco junto con el primer, sencillo, el primer video. ¿De aquí de Colima, a dónde vas? De aquí de Colima vamos a la Ciudad de México, y después vamos a Mazatlán. Finalmente, algún saludo, un mensaje que tengas para todo el público que está sintonizando el Arguende. Bueno, a través del Arguende, les voy a presentar a mi hijo, Pancho Barraza Jr., ya que me preguntaron por él, si ahí viene, antes de irnos. Ya viene, ya viene. Para conocer un poquito de ti, dentro de tus planes que tengas, tus proyectos. Principalmente, darle a la gente todo de mí, todo, todo, poquito a poquito, gracias a Dios va a salir el próximo disco, si Dios quiere, ojalá y lo vean por ahí. La próxima canción sale en este mes, si Dios quiere, ojalá y la escuchen. ¿Ya tienes el título, algún video de esa canción? Lo estamos programando, si Dios quiere, para la próxima semana, si nos da chancita a Dios, lo vamos a tener ya, y en un tiempo aproximado ya lo van a mirar. ¿Qué género es? Es género banda, banda, igual. Banda, 100% igual. Bueno, también un mensaje que tengas para el público de Larguendi. Un mensaje, pues decirles que muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por apoyar a mi padre, muchísimas gracias por fijarse en nosotros, y ojalá y les guste, vamos a ver todos nosotros, y poquito a poquito, así vamos a ir subiendo, si Dios quiere.